Sin tanto alarma y tanto rollo me les iré presentando Como el H conocido, en corridos mencionado Soy amigo del amigo y de enemigo Soy el diablo, soy discreto en mi negocio Muy pocos saben lo que hago Claro que mucho le he batallado Y con esfuerzo lo he logrado Agradecido con la vida y con Dios Soy un hombre precavido Mi estilo no es andar manguereando Hombre es héroe lo que soy Yo oficio, soy comerciante al sal Y bueno pa' el negocio, buenos resultados En la tabla reflejo Poco a poco fui avanzando los números Y cuentas las fui aumentando Y hasta entonces siguen dando los brutos Un saludo especial al güero El Batacas es tan firme Ay pa' que vayan y digan yo Yo también traigo respaldo Y un equipo grande si se ocupa Mi cuarenta cargo yo Y no nos llegan con coache Ahí le va al correguito Y así suena la última viejo Una vez ya lo intentaron Quisieron darme pa' abajo Pero en su intento les gané yo Un 12 de diciembre fue cuando sufrí el atentado Pero yo les salí más cabrón La envidia es pa' los jodidos Me tienen sin ni un pendiente Mi mentalidad vale por dos Un saludo a un amigo querido Se adelantó en el camino Compa flaco lo llevo en mi corazón A gusto me miran relajado Mito como tal vez un camarón Por las arenas se mira al cananzo Al envidioso aborrezco A mi ya nada me espanta Soy el H para ser claro Alba acaba el saludito Compagir mucho destino Si ocupan mi mano aquí estoy yo A mi ya nada me espanta